En más de una ocasión he escuchado a algunas personas decir que no podemos motivar a las personas sino que las personas se encuentran la motivación por sus propios medios refiriéndome a este punto pues cabe aclarar algo si nos apegamos a lo que es el término de motivación que igualmente hay muchos términos que se refieren a la motivación incluso desde diferentes corrientes y desde diferentes autores la definen un poco diferente pero en general podemos decir que es aquello que energiza una acción que mueve a la acción que la energiza que la mantiene o que la detiene si partimos desde este punto yo puedo hacer que esto suceda extrínsecamente es decir que yo si puedo motivar a las personas extrínsecamente ahora que las investigaciones en motivación y que toda la literatura existente al respecto ha demostrado que la motivación intrínseca es decir aquella que hace que las personas hagan lo que hacen porque lo quieren hacer que es muy diferente a que las personas hagan lo que tienen que hacer porque les conviene entonces nosotros si podemos motivar a una persona por factores extrínsecos por medio de un bono por medio de un incentivo por una chupa chupa por la promesa de algo por adquirir pero también podemos modificar circunstancias para que las personas pues se muevan porque lo que están haciendo les interesa entonces son dos tipos de motivación la motivación extrínseca y la motivación intrínseca hay teorías completas que se enfocan en que podemos cambiar conductas en que podemos mantener conductas en que podemos eliminar conductas todo desde el manejo de las circunstancias externas por ejemplo el conductismo pero también tenemos otras teorías que hablan de que podemos mantener energizar de tener una conducta desde los factores intrínsecos es decir modificando los factores intrínsecos en las personas y aquí es donde entran en juego las teorías cognitivas muchos de nosotros cuando comenzamos a estudiar las matemáticas pues no era algo motivador para nosotros tenía que estar nuestros padres encima explicándonos diciéndonos que le tomáramos importancia a eso etcétera quizás con el tiempo cuando fuimos encontrando algunos beneficios o nos fuimos distinguiendo porque extrínsecamente nos obligaban a estudiar pero el rendimiento que tuvimos nos fue motivando nos fue diferenciando nos fue reconociendo de que éramos buenos para las matemáticas es probable que con el tiempo hayamos encontrado cierto gusto por las matemáticas o que encontráramos los beneficios de las matemáticas y hoy ya más de adultos estudiar matemáticas o involucrarnos en actividades que requieran matemáticas ya se mueve por una motivación totalmente intrínseca hay personas que bajo un ambiente pues se muestran hostiles se encuentran perezosos se encuentran aburridos y usted sólo cambia a esa persona de departamento de empresa y comienza a encontrar mayor motivaciones porque en el ambiente exterior se las está dando sin embargo también tenemos personas que aunque la circunstancia no sean las más adecuadas aunque exista bastante adversidad más bien para ellos esto se convierte en un reto y es una motivación intrínseca dominar al ambiente hay personas que dejan su vicio por una motivación que les nace porque tarde o temprano se dan cuenta que han ido contra sus valores contra lo que aprecian en la vida sin embargo hay otras personas que dejan su vicio hasta que el doctor les pone ya definitivamente periodos de tiempo en donde si no los cumplen es casi un hecho que su vida no continuará hay personas que se mueven intrínsecamente ante las leyes porque las considera que son importantes porque forman parte de sus valores hay otras personas que van manejando ven al tráfico disminuyen la velocidad pero una vez no esté este tráfico siguen aumentando la velocidad entonces en mi caso personal yo estoy totalmente convencido en que podemos motivar a una persona desde las vías extrínsecas y las vías intrínsecas comparto también que las vías extrínsecas generalmente suelen ser muy intensas al inicio pero con resultados a corto plazo por ejemplo algún incentivo alguna recompensa incluso en el trabajo o un aumento de salario pueden ser muy estimuladores de la conducta cuando se tienen inmediatamente pero rápidamente pierden sus efectos sin embargo las cosas que hacemos porque nos gusta hacerla pues mantienen una mayor constancia a través del tiempo en cuanto la intensidad de la motivación hacia esa conducta por otro lado están los investigadores que concluyen que cuando una persona por algún motivo ya tiene cierto nivel de motivación intrínseca y se le ofrecen incentivos se le ofrecen recompensas para que realice esa conducta que ya estaba en determinado nivel de motivación intrínseca se le ofrece ahora una motivación extrínseca esta motivación extrínseca o estas acciones que se realicen pueden dar al traste con el nivel de motivación intrínseca que ya la persona tenía hacia esa tarea pero también cuando pensamos en otras aportaciones sobre los teóricos de la motivación sabemos que muchas personas podrán estar totalmente motivadas por factores extrínsecos según sus necesidades entonces por ejemplo una persona que recién mente acaba de comprar una casa o que está endeudada estará motivada altamente por factores extrínsecos por ejemplo con el dinero desde ahí podríamos explicar que esa persona va a estar muy motivada a realizar horas extraordinarias en el trabajo para finalizar entonces la motivación es un trabajo de intervención que se tienen que hacer en las familias en las personas en las organizaciones muy profesionalmente para saber cuáles son los elementos que tenemos que trabajar y cuáles no es decir no siempre nos motivamos aunque seamos una empresa similar a la otra o una familia a la otra no siempre nos motivamos bajo los mismos elementos siempre hay unos elementos que están más intensos otros menos intensos y la historia peculiar del grupo de trabajo o de la persona o de la familia hay que estudiarla hay que diagnosticarla para tener estrategias adecuadas precisas que vayan a obtener resultados pongo de ejemplo mi trabajo de motivación en costa rica las empresas me llama me contratan para motivar a su personal pues bien podemos hacer varias cosas entre las más inmediatas llevar charlas y talleres a las personas que están involucradas en los procesos para buscar estos procesos de internalización digamos en la actitud que están teniendo hacia el trabajo en el compromiso en lo que se logra con nuestra actitud de hoy para nuestro futuro próximo aparte de esto generalmente yo recomiendo que si queremos hacer un trabajo mucho más profundo comencemos con los líderes de las organizaciones en donde comparto con ellos las estrategias y las técnicas que han mostrado mayor eficacia y que tiene una mayor generalidad a la hora de la aplicación si los líderes siguen estas estrategias y estas técnicas el trabajo intervención que hagamos de una o dos sesiones se pueden mantener durante más tiempo porque ellos están en las plantas productivas ellos están velando porque se atienda bien al cliente porque el producto salga con buena calidad y buena producción y por último para aquellos clientes que están muy interesados e invierten en la motivación de sus colaboradores también trabajamos con ellos la modificación de las circunstancias en otras palabras hacer que los trabajos sean más interesantes que brinden mayor responsabilidad mayor compromiso de la gente porque hay elementos psicológicos que podemos incluir sin necesidad de hacer una reestructuración completa no lo logramos hacer incluso en puestos de trabajo monótonos y sobre todo una de las cosas más importantes que también hay que ayudar es saber que los castigos que las sanciones no han mostrado ser fieles estrategias para motivar la conducta humana para conseguir los comportamientos que deseamos para tener influencia sobre los rendimientos no han mostrado eficacia al respecto por ejemplo un castigo tan solo suprime la conducta pero no genera aprendizaje y esto les ha costado a las empresas a los padres a los jefes entenderlo el castigo no genera aprendizaje al menos en la vía que deseamos que se haga es lamentable ver a nuestro año a lo que ha avanzado la ciencia de la motivación que la gestión en las empresas todavía radica en ello y no puedo decir que hay que eliminarlo el problema es cuando es el único método por ello considero que los líderes los administradores los departamentos de recursos humanos y gestión del talento humano en las empresas deben contar con todas estas técnicas y estrategias de motivación con todas estas herramientas que ya está más que comprobado no hay que creo discutirlo una vez más que la inversión en motivación es una gran inversión porque hoy más que nunca sabemos que más importante que los conocimientos y la experiencia que tengan las personas para realizar una tarea más importante que eso lo es la actitud y la motivación que posean estoy convencido que los niveles de desmotivación en la empresa son más común de lo que pensamos los viven todas las personas ya sea en sus propias vidas o en la vida de los demás de los compañeros totalmente relacionado con la falta de compromiso con el estar molesto ante estas circunstancias el andar quejándome el tener relaciones interpersonales no satisfactorias en el mayor virus que yo creo que es dar el mínimo para no ser despedido eso lo vemos en muchas organizaciones por eso quiero que hoy conozcan nuestros recursos en donde transformamos toda la teoría de la psicología de la motivación de la actitud y comportamiento humano en técnicas prácticas esto para las personas fuera de costa rica y si está en costa rica para que nos contacte y lleve nuestras charlas y nuestros talleres para potenciar el factor humano en su organización por usted puede comenzar un gran cambio en su grupo de trabajo soy eduardo gómez y invito para que juntos recuperemos el derecho a tener organizaciones saludables familias saludables en donde las relaciones que establezcamos entre padres e hijos entre esposo y esposa entre jefe y subordinado sean del tipo ganar ganar muchas gracias un saludo